¡Hola parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros Dal, mis clics, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo a todos los suscriptores y miembros del canal. Gracias por el constante apoyo. Este video es presentado por Shitter Cake Creator Team y también es presentado por Huawei AdGallery España, que te brinda las mejores ofertas y los mejores descuentos y devoluciones del mercado disponible para todos los dispositivos Android. Simplemente descarga, instala, configura Región España y disfruta. Para el mes de abril hasta el día viernes tenemos el 15% de devolución en todas tus compras para que aproveches y vayas ya por la skin de Shura Sapuri. El día de hoy te traigo un nuevo video titulado Los bugs, mantenimiento, la problemática y el apocalipsis que se nos presentó el día de ayer. ¿Cómo los ilusionaron? ¿Cuáles fueron los rumores malintencionados que trataban de desequilibrar más la tranquilidad de la comunidad? ¿Y qué? ¿Y cuáles son los bugs que actualmente tenemos dentro del juego? Si quieres saberlo, te invito a que me acompañes a ver el siguiente video. Arrancamos este video diciéndole que hay dos bugs, hay dos problemas que la gente piensa que están correlacionados y que efectivamente son totalmente distintos. ¿Y por qué digo esto? Resulta, pasa y acontece que en la actualidad hay usuarios, ojo con esto, que no pueden entrar a su cuenta, que no pueden realizar un inicio de sesión o que estando dentro del juego son expulsados. Esto es un bug totalmente independiente, un problema, una falla de servidor, una falla de sistema que está afectando aleatoriamente a muchas cuentas, pero que en ningún momento es una sanción o que sus cuentas han sido baneadas. Escúchalo, tu cuenta no ha sido baneada, puesto que no tiene ninguna clase de relación con la problemática del día ayer. ¿Y cuál es la problemática del día ayer? Que existió un error, un bug en el cual la empresa, mal llamado, dicen que se hizo un abuso, lo vuelvo a repetir, mal llamado, de un inconveniente o un bug que presentaba el evento de alma perdida. En su etapa número 3, que permitía farmigar infinitamente flores, que es la otra piedra de refinación y diamantes a costo de vigor. Esto lo hicieron muchos usuarios en repetidas veces y la empresa realizó o sacó un comunicado. Entonces, este bug y este ajuste del abuso, entre comillas, del error del juego es totalmente distinto y no tiene ninguna clase de relación con el inconveniente que tienen de inicio de sesión y las cuentas no han sido baneadas. Ahora bien, haciendo la aclaración ya y dejando en claro que las cuentas no han sido baneadas, seguimos a la segunda parte del video en el cual tenemos una publicación, ojo con esto, una publicación en el cual los moderadores de Sansella del grupo de Facebook oficial dicen que ya ellos detectaron el bug primero y que se iban a tomar medidas descontando los recursos que fueron farmeados de forma incorrecta por parte de muchos usuarios que, entre comillas, mal llamado, abusaron del bug. ¿Y cómo lo iban a hacer? Ojo con esto, que hay dos temas, lo que se dice y lo que está pasando. Quiero ser muy claro con esto. Primero, dice que a todos los jugadores que completaron los 50 diamantes recompensan más de una vez, le estaremos descontando los diamantes involuntariamente ganados de sus cuentas y reembolsando la resistencia. Ojo con esto, si tú te ganaste mil diamantes, te van a descontar mil diamantes, listo. Y aparte de eso, te van a devolver la resistencia, pero no dice nada con respecto a las cajas de flores y no dice nada con respecto a los candados de refinación. Aquí, en la publicación de nuestra gran amiga, creo que es Nosaori, dice lo mismo. Dice que tendremos una devolución de 200 diamantes, una compensación para todos los jugadores. Bueno, dice lo mismo, pero lo que se dice de forma oficial es totalmente contrario a lo que estamos viendo de forma real. Puesto que, como pueden ver en la imagen, aquí un usuario nos envía que, ojo con esto, tiene menos 2835 diamantes. Eso es algo ilógico, porque si yo tenía cero diamantes y me gasté, me gané 5000 diamantes, pues tengo que volver a quedar con cero diamantes. ¿Por qué me van a quitar más de lo que me dieron? Y aparte de eso, también nos muestra que está con menos 1545 cajas de flores. Lo que creo yo es que existe un bug sobre la penalización del bug. Así es. La jugación, la jugación de la bugueadera, como dirían por acá. Y tenemos ahora que, al momento de realizar la penalización, el juego te está descontando doble. O quién sabe cuántas veces los diamantes y las flores. Un hecho bastante preocupante, puesto que en ningún momento, ojo con esto, se dice que se va a quitar de más. Simplemente se dice que se va a descontar lo que se ganó. Si yo tenía 1500 diamantes y me gané 1000, pues déjenme con mis 1500, pero no hagan esto. Esto es un error bastante complicado que ya tenemos también una respuesta oficial en el cual nos dicen que ya informaron a Tencent para que se tomen las medidas. Pero si tú estás en esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo que yo te recomiendo es que te vayas a la tienda. En tienda te vayas a paquetes. En paquetes te vayas en la parte superior derecha donde dice apoyo. Y aquí envíes un ticket exigiendo de que te han descontado diamantes de más. Que si bien es cierto, tú realizaste algunas veces el farmeo de la etapa 3 del evento que tenía problemas, no te tienen por qué descontar los diamantes que ya tenías. Que en la publicación dice que solamente se iban a descontar lo que se logró farmear de más de una forma incorrecta. Así que vete ya, envía el ticket y evita más inconvenientes, puesto que es bastante complicado esta situación. Ahora sí, pasamos a la tercera parte. Tercera parte, existe un bug desafortunado para muchos. Ayer a las 10 de la noche, muchas personas no pudieron entrar, no pudieron loguearse, le salía la imagen que tienes en pantalla. Esto no es ninguna sanción, tu cuenta no ha sido baneada y no vas a tener ningún inconveniente. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Así es. Una persona malintencionada pasó o trató de viralizar esta imagen en muchas redes sociales, en el cual decía supuestamente que era un comunicado oficial que es totalmente falso, en el que se decía que se iba a penalizar por días, un mes, 365 días, las cuentas que abusaron de esto. Esto fue algo creado de forma malintencional en ciertos grupos que simplemente aportan toxicidad y generan esta mala convivencia. Entonces, esto es totalmente falso, es totalmente falso, no tiene ninguna clase de veracidad y creo, creo que fue un hecho que pasó hace mucho tiempo con algo de Cosmos y que hicieron una penalización bastante fuerte. Así que no te preocupes, tu cuenta no está penalizada, tu cuenta está totalmente bien y esta publicación es totalmente falsa. Al día de hoy solamente tenemos ese inconveniente. Ahora pasamos al cuarto punto. Existe otro bug en el cual, ojo con esto, la gente al momento de iniciar Galáctico, Pelé Galáctica, el juego lo saca, lo desloguea, ojo, lo saca del juego y no lo deja volver a entrar. Aparte de eso, muchas batallas quedan paradas y no puedes realizar ninguna clase de acción. También, otros usuarios me reportan que aún sigue el inconveniente de que el juego se va en automático. Al momento de iniciar Galáctico y te hace perder la batalla. Estos son los reportes que tenemos con respecto a esta actualización. Espero que tengas un feliz día y que por favor no seas afectado o no hayas sido afectado por esta clase de inconvenientes. Sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sea feliz en Galba les dice y hasta la próxima.